Bueno pues yo soy Frankie López y ahora en este minuto vamos a disfrutar un poquito de aquí en el Sauste Cajigal y aquí estoy con Francisco Navarro, a ver platícanos desde cuándo está el Sauste Cajigal Sauste Cajigal es 1650 más o menos, como 1650, mucho tiempo Las cosas que tienes que hacer cuando andes aquí en el Sauste Cajigal, tienes que venir aquí al museo de Sauste Cajigal, al museo de Sauste Cajigal A ver Francisco, ¿desde cuándo estás colectando para aquí para el Sauste Cajigal? Desde hace 47 años, tengo 57, que si tenía 10 años cuando empecé a juntar las primeras piezas ¿Y eres tú solo? Yo solo hasta ahorita Pues vamos a ir a disfrutar ahorita, a descubrir lo que ha descubrido él A ver Francisco, platícame un poquito de lo que tienes aquí Todo lo que vas a ver, aquí estamos hablando de 700 a 3 mil años de antigüedad Esto era más o menos de los huachichiles Tenemos aquí, son vasijas de barro, acá también tenemos más vasijas de barro Ferramentas que se usaron para trabajar ellos Cuchillos, puntas de flecha, navajas Estas navajas, a través de lo que se ha visto en programas que he visto Tienen tres veces más que un bisturido, doctor Algo muy filoso 3, 2, 1 Y estas ya son figuritas de barro que se han hecho Aquí tienen mucho lo que son la parte de lo que eran arpones para pescar Esta ya es parte de la fauna que tenemos aquí 3, 2, 1 Yo te diría, todo esto que ves aquí es de la fauna que tenemos aquí Hay mucho más, es de poco de lo que tenemos, una parte de lo que tenemos aquí Es una zona de muchas piezas aquí, o sea, muy rico y en potencial de piezas Estamos casi con unas 10 mil piezas más o menos Y a ver Francisco, platícame un poquito de estas fotos de aquí Mira, donde quiera que voy me gusta sacarle fotos a todos para dejar recuerdo de donde anduve Y cómo estuvo, y dónde están los lugares Así la gente sabe que todo esto sí es cierto, o sea, que no es cosa que les invento Las fertilidades eran bonitas que las usaban, las ponían abajo de la tierra para que fuera más fértil A ver Francisco, platícame dónde vamos a entrar ahora Aquí vamos a entrar ya lo que es la sala de la historia cristera Lo que fue la guerrilla que tuvieron los católicos contra el gobierno Te digo que fue parte de un desacuerdo que hubo entre ellos Por falta de libertad de expresión, de religión Y todo esto se ha encontrado aquí, te digo, en lugares, casas viejas Lugares donde tuvieron sus agarres Esto y el 7 milímetros, el rifle que ustedes son A partes que se han encontrado en cuevas Ya que los dejaron los cristeros ahí abandonados Porque a lo mejor ya no les servían O fotografías, imágenes que se usaron en ese tiempo Esta imagen es de 1901 Y esta es una representación de Victoriano Ramírez el 14 Mero que tuvimos aquí Este señor, este fue papá de un señor muy famoso de Dieranas Que le llaman la lica Según él le hacía unos rifles muy Y aquí Pancho Aquí ya es parte de las cocinas que se usaban en ese tiempo Como te dijera Bueno pues yo soy Frank López Eso fue todo por hoy Aquí aprendiendo un poquito aquí del South Tienen que venirse para acá Para que los disfruten ustedes mismos Aquí con Francisco Navarro Esperemos que este se levante A ver si los de la otra sexenio que viene Si nos vayan a dar para arriba Que nos den un apoyo Un apoyo para que la gente se venga más aquí al South Que a lo último esto pertenece a todos los arandenses Arandenses, es el museo de Arandas Es el museo de Arandas Y tú has trabajado demasiado, 47 años en esto Que la verdad tenemos que dar el mérito Gracias a ti seguimos aquí con el museo Y lo que queremos también es que no se nos van a echar para atrás O sea que todo para adelante Como dijeron en sus encuestas que andaban Cuando andaban Todo para adelante Pues vamos a dar para adelante Todos para adelante Bueno pues Frank López Y aquí estoy con el 14 Vamos a ver